Muy bien, y ahora vamos a hablar de Verónica Castro, pero no me refiero a la actriz mexicana, ¿no es cierto? A la estrella mexicana, sino a Verónica Castro Benavides, conocida en el mundo de la música urbana como la Vero Vero. Ella ha sido detenida en el Callao, microcomercializando marihuana, según dijo, para pagar sus estudios. La calle está dura. Libero Velotti tiene el reportaje. Caminando por la playa te encontré, y hacía tiempo que no sabía nada de usted, es el momento de todo claro ver, es el momento que no voy a caer. ¡Mamá, yo fui! Este se la encontró la intervenida, es un rollo de marihuana, papel metálico, con otras especies de cigarros, los guardaba aquí en esta mochillita. ¿Por qué motivo se la ha intervenido? Este, por posesión de sustancias de servicio. ¿Tiene antecedentes usted? ¿Ha sido intervenida anteriormente? Sí. De noche es una prodigiosa cantante de música urbana, pero de día, según la policía, es microcomercializadora de marihuana. El personal del grupo operativo del Escuadrón de Emergencia Callao logró la intervención y detención de Verónica Mercedes Castro Benavides, más conocida como Vero Vero. Dicha cantante urbana se dedicaría en horas de la mañana a la microcomercialización de drogas, cannabis, ativa, marihuana, y en horas de la noche se desempeñaría como cantante. Ella es Verónica Mercedes Castro Benavides, conocida en el mundo de la música trap como Vero Vero. La cantante Vero Vero fue capturada por los agentes del Escuadrón de Emergencia Callao, portando una considerable cantidad de marihuana distribuida en pequeños paquetes listos para su venta. Pero lo más resaltante de esta intervención es que la detenida, mientras el personal policial la grababa, entonaba las letras de sus canciones, desafiante y sin ningún respeto por la autoridad. El personal del grupo operativo del Escuadrón de Emergencia Callao logró la intervención y detención de Verónica Mercedes Castro Benavides, más conocida como Vero Vero. Dicha cantante urbana se dedicaría en horas de la mañana a la microcomercialización de drogas, cannabis, ativa, marihuana, y en horas de la noche se desempeñaría como cantante. Cuando fue trasladada en Marrocada hacia un patrullero, sonreía a la cámara policial en un gesto burlesco hacia los agentes que la detuvieron. Con solo 20 años y una corta trayectoria musical que la ha hecho medianamente conocida en el rubro de la música urbana, Vero Vero, al parecer, no le tomaba demasiada importancia a su detención hasta que entendió la seriedad de su delito. ¿Qué estamos hablando, papi? ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de algo. Pero venda la firma que tú. ¿Por qué te dices esto? Papi, yo te estoy diciendo una razón. No te estoy diciendo... No, mano, la firma p***a sí. Yo soy el más grande de la p***a. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿No? Una vez reducida, con la voz quebrada y derrotada, aceptó que vende marihuana en la zona chalaca de Carmen de la Legua, lugar donde fue detenida con la ilegal mercancía. ¿Tú cómo te conectas por las redes para vender esto? No me conecto. A la firma lo único que quería llegar es para mi mensualidad para diseño gráfico. Es lo único que quiero pagar. Y estoy juntando las justas. Pero tú te estás dedicando a la microdominalización, pero esa es la modalidad. Esta es la única, ve. Pero lo que llamó tremendamente la atención de los policías del escuadrón de emergencia Callao, es que la cantante Vero Vero confesó que vende marihuana para pagar sus estudios. Todo lo que han visto hasta ahorita, todo lo que van a ver, es que ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera me hago cosas grandes, ni mucho, ni siquiera ni tanto. Pero lo que se te encontró es tuyo, ¿o no es tuyo? Normal, ese también. Mira, la mitad de eso, apenas uso para mi consumo de mi yeso. Y apenas eso estaba usando para juntar para mi estudio. Pero está bien, pero la modalidad, como tú te vas a agarrar... Y no era cualquier tipo de marihuana. La policía encontró en su poder una costosa variedad que puede llegar a costar hasta 50 soles el gramo. Según la versión de esta intervenida, con marihuana, en hora de la mañana se dedica a la microcomercialización de drogas. Con lo cual dice, solventa sus estudios. Es algo que va contra toda norma ética y moral, de envenenar las mentes de las personas con esta droga. Vero Vero armó al menos una docena de cigarrillos de cannabis listos para encenderse, que intentó esconder dentro del estuche de sus lentes, También se le encontró varios envoltorios de platino que contenían la misma marihuana de gran potencia y alta calidad, además de un gran paquete que pesaba al menos 50 gramos. ¿Nombre completo? Verónica Castro Benavides. ¿Edad? 20. ¿A qué se dedica? Soy estudiante de marco aquí, es un edificio. ¿Tiene familia para poder comunicarse con ellos? ¿O no va a llamar a ellos? Esta cantante urbana de notorio talento para la improvisación y los eventos de música trap, era una joven promesa chalaca, que visitó distintos distritos de la ciudad, cantando las letras que ella misma componía. Lamentablemente, las juntas equivocadas, la llevaron a caer en manos de la policía. Lamentablemente, las juntas equivocadas, ¿A dónde fui? ¿A dónde fuiste? ¿Era fue la botolta? ¿Puede su casa? ¿Por qué te lo cuidas? ¿Por qué lloras tanto? ¿Se te hizo daño? Somos un hielo entre tantos, entre todos, entre años Hoy voy, tu cuerpo me parece extraño, deseo que estés aquí Y no consigo olvidar los momentos que tú y yo llegamos a pasar Y no consigo olvidar tu sonrisa, tu mirada Pero Vero, junto a las entregas de cannabis a Tiva que realizaba personalmente Entregaba también una tarjeta de presentación en la que expone ser cantante, compositora Además de brindar todo tipo de asistencia musical para eventos ¿Cómo lo contactaste a esta persona que iba a hacer esa entrega? ¡Me escribió! ¡Esta p*** me escribió! ¡De la nada me escribió! ¿Y tú por qué aceptaste? Entonces yo dije, p*** ya, una oportunidad, por lo menos puedo ganarme 20 soles para seguir sumando para mi matrícula Es lo único que quiero, no quiero más Verónica Castro Benavides aseguró que en cada entrega de marihuana que hacía, ganaba 20 soles Así poco a poco se supone que juntaría para pagar la matrícula y mensualidad en su centro de estudios Al parecer, además de estudiar marketing, estaba constantemente creando nuevas canciones Es que no quiero, no quiero para otra cosa, no quiero para, no quiero para salir con mis amigos, no quiero para eso Tú eres consumidora, tú eres consumidora Mi papi, yo no te voy a mentir, yo si consumo me relajo porque yo sufro de ansiedad Yo estoy ansiosa, ahorita estoy temblando No, pero tranquilice Lastimosamente esta joven también tiene ya un antecedente Ya ha sido capturada anteriormente por lo mismo, por microconvencialización de drogas, el año 2021 Verovero, según esta denuncia policial, ya había sido detenida hace casi dos años en el distrito de Independencia También en posesión de marihuana Lastimosamente el año 2021 también fue capturada por microconvencialización de drogas Y no ha aprendido esta joven No ha aprendido, ha continuado en este mundo Ha continuado en este mundo de la microconvencialización No, la droga envenena, envenena las mentes, envenena el cuerpo de las personas Envenena el futuro de una sociedad Y hay que entenderlo así Y no hay justificación alguna para que quiera indicar que vendiendo droga iba a pagar sus estudios Es notable el talento que Verovero derrocha cuando se para en un escenario Sin embargo serían dotes desperdiciados que hoy continúan detrás de los barrotes de una carceleta policial chalaca A la espera de las investigaciones de la Fiscalía Antidrogas del primer puerto Olvídalo, ya es mía, a tu campera Podría quedarme con quien quiera, pero nene ya lo descubrí Ay, ay, es para ti, gracias a ti la primera Olvídalo, ya es mía, a tu campera Podría quedarme con quien quiera, pero nene ya lo descubrí ¡Gracias! ¡Gracias!